Muy buenas a todos chavales, yo soy Vaisix y hoy estamos con un nuevo vídeo de Fortnite Hoy chicos vamos a volver a hablar de este tema del evento del cubo, la grieta que ha desaparecido y vamos ha sido tochísimo este evento Que por cierto este vídeo es como una continuación, vamos a explicar un poquito que es lo que ha pasado, que personaje ha podido formar esto y todo esto Pero es que la explicación real de lo que ha pasado y el gameplay en si, de como ha pasado esto y que es en si lo que ha pasado, pues es que lo tenéis apareciendo arriba a la derecha Si no habéis visto y no sabéis de lo que os estoy hablando, pues es que tenéis que iros a ver este vídeo y a continuación pues seguimos viendo este Entonces, continuación del vídeo anterior, vamos a explicar un poquito en resumen lo que ha pasado y vamos a ver que personaje ha podido formar este especie de cubo en el desierto Y que es lo que está pasando ahora mismo, porque es que de repente han aparecido una serie de zonas nuevas en el mapa que antes no las habíamos tenido Así que nada, antes de empezar simplemente quería comentaros que es que estamos haciendo un sorteo y para que no se haga repetitivo y todos los vídeos comentando lo mismo Simplemente lo voy a decir rapidísimo, lo único que tenéis que hacer para participar es pegarle un buen like, estar suscritos al canal con la campanita de notificaciones activada Comentarme algo positivo y seguirme por mi Twitter, que lo tenéis en las primeras líneas de descripción Vale, de acuerdo a la carrera que me he hecho, vamos a comenzar con el vídeo Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? La grieta ha desaparecido y ha creado un cubo en el desierto Si queréis saber más información y todavía no sabéis nada sobre esto, pues pasaros por el vídeo anterior La grieta ha formado un cubo en el desierto, este cubo es algo bastante extraño Es como si fuera un trampolín que, vamos, tú si le pegas un golpe con el pico es como si salieras propulsado Si le das por los lados, pues es que es como si salieras propulsado y te puede llegar a matar esta especie de cubo Si tú le disparas, este cubo va por proximidad, tú puedes matar a otras personas que estén cerca del cubo Porque es que si tú disparas a 300 metros o desde una ciudad este cubo Pues personas que estén cerca del cubo, pues van a salir propulsadas Y lógicamente puedes matar a las personas fácilmente con este cubo ¿Qué personaje ha hecho esto según la historia que vamos teniendo en Fortnite? Que de momento se van uniendo más o menos los siglos Justamente como veis en pantalla, ayer comentábamos que este cubo De vez en cuando estaba mostrando una serie de símbolos extraños Pues es que fijaros, estos símbolos extraños ya os dije que no eran ni chino ni nada por el estilo Sino que eran aún más extraños Y si os fijáis justamente en la pantalla de carga del visitante Pues es que podríamos ver casi casi los mismos símbolos o parecidos Con los que está manejando el visitante, el cohete que ya sabéis que salió disparado Hizo la grieta que teníamos en el cielo y bastantes otras grietas Justamente esa sería la historia desde la temporada 4 y ahora la temporada 5 La grieta ha formado un cubo Entonces, ¿el visitante tiene algo que ver en la temporada 5? Pues yo de momento diría que salvo estos símbolos Yo creo que es como una historia que se va conjuntando Y el principio pues eso, fue por el visitante que formó la grieta Pero es que sinceramente yo creo que este visitante ahora mismo no tiene mucho que ver Aparte de los símbolos de momento en Fortnite no sabemos nada más sobre este visitante De hecho tenemos el nuevo personaje de la skin de viaje por carretera Que nos puede aportar más información que el anterior visitante de la temporada 4 Entonces, si miramos justamente a la descripción del ejecutor Porque es algo que nos da bastante más información sobre los personajes Y sobre la historia de Fortnite Nos aparece dentro de la descripción de la skin Hay que restablecer el orden y el equilibrio Y aquí me surge una gran duda Pero ¿el orden y el equilibrio de qué? ¿Del mapa de Fortnite o de donde han venido los ejecutores? Como veis en esta pantalla de carga Porque es que justamente aquí aparece la zona del motel Y es que los ejecutores de esta skin de viaje por carretera Han venido gracias a una grieta ¿Restablecer el orden de qué? De su galaxia en el mapa de Fortnite Que van a reinar ahora los malos Que van a ganar ahora los malos ¿Qué tiene esto que ver? Y luego la mochila pone Subyugador, somete a tu rival Es decir que si estos son los malos Es por así decirlo los más malos Porque es que ya os digo que si vosotros si miráis A la skin de viaje por carretera Que se llama ejecutores Que no tiene nada de pinta De que sean los buenos de esta historia de Fortnite También os lo digo Entonces también en la pantalla de carga de la semana 8 Que tenemos filtrada Pues aparece Deriva en su fase máxima Al máximo nivel que podemos conseguir a Deriva Y con sus rayos típicos de que tienen esta chaqueta Que los desbloqueas en el máximo nivel Entonces puede tener Deriva algo que ver Con lo que ha pasado con la grieta Y puede haber sido Deriva que ha formado el cubo Pues de momento si es que justamente Os fijáis en la imagen anterior del model Aparece la chica, la skin Yo creo que no tiene nada que ver Luego está la skin del Rex La skin del dinosaurio Y justo detrás de la chica Podríamos ver a Deriva subido en un camión Entonces Deriva ha formado este cubo Pues es que la verdad que Como lo estamos viendo en esta pantalla de carga Yo diría exactamente que no Porque es que Deriva es como si estuviera mirando Justamente a la grieta Por donde vienen los ejecutores Las skins de viaje por carretera Con el cartel del motel Entonces Deriva yo creo que Actuaría un poquito en el papel de bueno En esta historia Y los ejecutores serían Los más malos Para así decirlo De la historia Como ya os he dicho El cubo si lo disparas Pues puede matar a la gente Que esté por proximidad Y bueno Los símbolos raros del cubo Y que te puedes propulsar Y que también te va regenerando Cada dos segundos creo que es Uno de escudo También chicos Justamente hace nada Se ha filtrado que Este cubo podría tener Diferentes zonas Por las que se va a mover Es decir Ahora mismo no sé si este cubo Se está moviendo Dentro del juego Parece ser que sí Pero no lo puedo confirmar Porque no me he podido meter En el juego para confirmarlo No sé si este cubo Ahora mismo se está moviendo De localización Aunque sea muy pequeño Pero al parecer Se ha filtrado que puede Este cubo Estar en diferentes localizaciones No sé si va a haber Diferentes cubos por el mapa O si este cubo Se va a ir desplazando A varias localizaciones Y que es lo que va a dejar En estas localizaciones Pues es que La verdad es un misterio También si justamente Vemos una imagen Que está tomada De uno de los trailers De los bailes Que Fortnite suele presentar En su Twitter Lo más curioso Es lo que vemos En el fondo Serían tres montañas Y me diréis ¿Qué tiene que ver Tres montañas Con este misterio del cubo? Pues es que Si os fijáis A la izquierda del todo Debería de estar En lo que sería La zona de los vikingos Y no está chicos Justamente está La cascada Pero es que La zona de los vikingos Parece ser que Ha desaparecido En el medio Estaría la base De los villanos La zona de los villanos Que es la montaña De los villanos Y ya no está chicos Esa zona de los villanos Ha desaparecido Y a la derecha del todo Justamente donde estaría Unos árboles O donde habría Un bosque Parece ser que hay Un nuevo castillo En Fortnite Entonces Esto nos puede develar Los nuevos cambios Que vamos a tener En Fortnite Pues es que De momento no Pero parece ser que Esto es una especie De easter egg Que a lo mejor Pues es una pista De lo que nos puede venir Fortnite en un futuro De momento lo que sabemos Es que este cubo Ha venido de la grieta El visitante Al parecer De momento no sabemos Si puede tener relación El ejecutor Podría ser el más malo De esta historia De Fortnite De momento Las pantallas de carga Nos van diciendo Que a lo mejor Deriva puede no ser El que ha formado Estas grietas Y pueden ser Bastante probable Los ejecutores Aunque de momento No sabemos Y dentro de poco Supongo que Veremos más información Sobre esas zonas Del mapa Que ahora tenemos Y que dentro de poco Supongo que Desaparecerán O pasarán algo Con ellas Porque es que En este trailer De Fortnite Que justamente Podéis ver todos Que aparece Una de las skins Que estaban presentando Hace nada Hace tres días Pues es que No aparece en esas zonas Del mapa No se si se han esfumado O directamente Han querido desaparecer Estas zonas del mapa Así que nada Según lo que tenemos Ahora mismo Dentro de Fortnite El cubo Todos los eventos Que han pasado Las filtraciones Pues podemos ir Un poquito Formulando la teoría De que es lo que va a poder pasar O que es lo que está pasando Ahora mismo En Fortnite Porque es que Es totalmente Un misterio Así que nada Activad la campanita De notificaciones Para que Youtube os notifique Cuando suba Nuevo vídeo Porque os voy a mantener Informados De todo esto Que está pasando Con las dietas Y los cubos En Fortnite Así que nada chicos Simplemente Este ha sido el vídeo Espero haberos entretenido Dentro de poco Nuevo vídeo Yo me despido Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!